Buenos días, nosotros somos de San José Sal, mi compañera Ernie y su subidora Daphne. Con este video tenemos el propósito de tener la experiencia de ser youtubers o influencers por un día. Entrevistaremos a nuestro soate y presten atención. Gracias. Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Me podría decir su nombre completo? Claro, soy el licenciado Jorge Artur Juárez de Escalante. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, en este plantel? Tengo que cumplir 27 años de servicio. ¿Cuál es su motivo en el cual, por qué está trabajando en este plantel? Una vez que yo salí de la licenciatura en el Derecho, una de las primeras oportunidades que tuve para trabajar fue precisamente en la escuela, en el sistema colegio de bachilleros, porque en ese momento, que era el gobernador del Estado, había implementado ampliar la gama de escuelas en medio superior y, pues, tuve la oportunidad de ingresar en ese momento, en el año de 1997. ¿Por qué estudió lo que me dijo que está estudiando? Tenía la intención de estudiar la licenciatura en Derecho, solamente que, pues, la vida me ha llevado a complementarlo con el ámbito educativo. Eso no quiere decir que no trabaje yo de abogado. He trabajado en muchas dependencias de gobierno a lo largo de estos 27 años que he sido abogado y he sido prácticamente asesor jurídico de sindicatos, de dependencias, incluso de servidores públicos. En la actualidad, pues, estamos apoyando a uno de los diputados de esta nueva legislatura. ¿Cuáles son las asignaturas que imparten este canto? Son variadas porque yo les doy clase a todos los grupos. Hacemos el sexto vespertino y en primero les doy cien sociales, les doy lengua y comunicación. En cuarto semestre estoy dando historia de México. En sexto semestre actualmente estoy dando la materia de Derecho, etimologías de los latinos y estructuras socioeconómicas de México. ¿Cuál es su actividad favorita que se realiza en este canto? Por ejemplo, cuando hacemos alguna exposición de algún tema, en segundo semestre generalmente hacemos, por ejemplo, una cuestión de demostrar cómo son los diversos estados de la República Mexicana. y allá los estudiantes van preparando, pues, comida, las tradiciones, la vestimenta, y eso es un conocimiento muy enriquecedor para ellos. En cuarto hacemos, por ejemplo, un museo en el cual, pues, ponemos diversos objetos antiguos y que eso le hace al estudiante ir comparando cómo era la vida hace algunos años con la actualidad. En sexto semestre, en quinto y el sexto semestre, sobre todo en la materia de Derecho, hacemos, por ejemplo, una visita a los juzgados para que ellos tengan una intención de estudiar Derecho, pues, sepa cómo es ese ámbito. Entonces, vamos a los juzgados civiles y, posteriormente, vamos a los juzgados penales. Nosotros somos el tracter de San José Taz, y yo soy Ernie, y yo soy Benítez, y Taz, el tracter. Ahora sí viene lo chido. De esta parte tenemos el ejercicio, ¿eh? Y de esa otra parte tenemos la cancha deportiva. Y es la principal. Por este lado se encuentran los baños de hombres y mujeres. Y del otro lado podemos observar desde lejos los salones de segundo, matucino y... Ahora vamos a caminar a la dirección y a la sala de cómputo. Aquí podemos observar las salas llaves, los salones que están ahondados, que más adelante les sentaremos. Pues aquí nos encontramos en la dirección. ¿Aquí te vas? A posterior nivel. A posterior nivel. A nuestra sala de cómputo. Por este lado podemos observar las áreas verdes. ¿Cuál es el tema? Los ponemos bien en el pasillo. Entonces, los encuentran los salones de primero matucino. Y primero va a estar sin educación. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Esto. Aquí podemos encontrar al profesor Suáste, dando clases a los de segundo pediativo. Cielos, ¡qué macizo! Aquí tenemos nuestro periódico final. Por la temática de 14 de febrero. Por entrar en el laboratorio. A continuación, vamos a presentar nuestra cafetería. Gracias. Gracias. Así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.